y con la inclusión de Manzur, de Juan Manzur a la jefatura de gabinete, bueno, se habló mucho de diversos lugares y también se habló mucho desde el lado de los avances que tuvo este gobierno y no sólo, digamos, el gobierno impulsado obviamente por un movimiento feminista muy grande y amplio de todo el país, por los avances que se vienen dando, poniendo la figura del nuevo jefe de gabinete como un lugar, como un espacio para un supuesto retroceso. Para hablar de esto, sólo es el título, vamos a hablar con Soledad Dehesa, que es abogada y es militante feminista de la provincia de Tucumán, justamente de donde es oriundo y donde fue gobernadora hasta hace unos días Manzur. ¿Cómo estás, Soledad? Muchas gracias, acá en Abuel y Tomás te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba planteado el tema, vos escribiste un tuit en principio en los momentos que Manzur fue elegido, que tuvo muchísima repercusión, y que hablaste de, en general, lo que venís hablando estos días, de que no todo es tan lineal ahí en el norte. ¿Qué nos podés hacer como una idea fuerza, un resumen de lo que fue ese tuit y de tu idea? Bueno, un poco la idea fue marcar eso, ¿no? Que por ahí hacer, o bien entrar en pánico, o hacer lecturas políticas a 1.400 kilómetros de distancia, por ahí no va a ser tan efectivo, ¿no? Me preguntaron mucho si Manzur era conservador, si Manzur era antiderecho. Yo dije, bueno, yo describí un poco lo que pasa acá, como para desarticular esas categorías que por ahí son válidas, pero son complejas en nuestras provincias, ¿no? Manzur es conservador, sí. La sociedad tucumana te diría que en un 80% también. A pesar de Manzur, se están haciendo 1.800, se hicieron hasta junio 1.836 abortos, también. Entonces, vemos que la categoría de conservador, y bueno, no es tan lineal. La de antiderecho, tampoco. O sea, Manzur se pronunció públicamente, marchó junto con los radicales por la vida antes de la legalización del aborto. Una vez legalizado el aborto, o antes de eso, el mismo espacio que conduce Manzur en la provincia mandó cuatro votos para diputados y uno para senadores, mientras que las fuerzas opositoras, ninguno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y después de la ley, además, la política pública, vemos que no ha recibido ningún impacto en términos de proyección de su cosmovisión personal, y bueno, no sé si es un antiderecho, ¿no? Entonces, un poco quise significar eso. Quizás los feminismos somos un poquito más resilientes acá en la periferia. Entonces, como estamos acostumbradas a los conservadurismos, no entramos en pánico tan rápido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo honestamente no creo que sea tan fácil que una conquista construida con tanta legitimidad política, de tantos años de lucha, se pueda revertir desde una jefatura de gabinete. No sé, yo por eso decía, más miedo le tengo a mi ley y a que crezca un equivalente de Bolsonaro en el país que a Manzur, ¿no? Siempre hay, cuando surgen estas ideas, aquí en Capital, vos hablás del conservadurismo que hay en el norte, haciéndote cargo también, obviamente, pero desde acá te hablan, desde una Capital Federal, por ejemplo, que vota a Macri hace 14 años, entre otras cosas, y como hablaste, 14 personas de cada 100 votaron a mi ley hace unos días, que antiderechos es poco, ¿no? Antiderechos sería bastante poco. Hay también eso, una mirada desde el progresismo de Capital Federal, que es eterno, ¿no? Hacia el norte argentino, ¿está metido eso? Sí, sí, a nosotros, a ver, nosotros desayunamos con los noticieros de Buenos Aires, o sea, porteños, que donde la realidad es, lo que pasa en Buenos Aires, hasta el clima nos viene de Buenos Aires. Ahora, porque sí, porque es así, entonces, hay un punto que en términos feministas también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, hay una vanguardia esclarecida que tiende como a querer hacer un salvataje, ¿no? Fíjate que las primeras reacciones fueron comunicados queriendo salvarnos, ¿no? Y compadeciéndose, incluso, por eso fue un poco también el tuit para decir, a ver, un poquito, compañeras, hagan todos los comunicados que quieran, lamentense, pero ojo que acá en Tucumán el aborto anda, a pesar de Mansur y demás. Y me parece que eso se reproduce a gran escala en todos los temas, ¿no? Porque hay un centralismo porteño que es innegable. ¿Somos un país constitucionalmente federal? Sí, claro que sí, pero en los hechos no lo somos tanto, ¿no? Por eso también creo que quizás también molesta que sea del norte, es un provincial, y con esto no lo defiendo para nada, pero bueno, no podemos ocultar que nuestros gobiernos, nuestras dirigencias políticas, en general, cuando dicen, Dios atiende en Buenos Aires, y sí, Dios atiende en Buenos Aires, lo que no pasa en Buenos Aires parece que no existe también. A mí me ha pasado, a veces, también, que he, por ejemplo, destacado la figura de Susana Trimarco, ¿no? Y me han saltado desde Tucumán, personajes, uno tiene las redes sociales y demás, que no sabe bien cuál es su idea política, y me saltaron a la yugular, y dicen, no, esa señora nada que ver, ustedes lo ven desde otro lado. Digo, ¿cómo se maneja esa lucha de ustedes, que es tan difícil, ante lo que justamente contaba, de una sociedad tan conservada, con tanto conservadurismo, ¿no? Y bueno, y acá nos manejamos como podemos, nos manejamos como podemos porque un poco lo que también yo contaba es, a ver, el peronismo, que esta es una provincia históricamente peronista, con un fuerte maridaje entre la Iglesia Católica y la dirigencia, que tiene en gran parte que ver con la función de la pastoral cristiana, católica y evangélica, porque dentro del cristianismo entra todo, que es lo que va a salvar en los territorios la ausencia estatal. Entonces, la ciudadanía religiosa en las provincias pobres, en el NOA y en el NEA, tiene mucho que ver con la ausencia estatal también. El peronismo no será un dechado de progresismo, pero es lo más, a ver, si analizamos las otras fuerzas políticas, ocurre más o menos lo mismo. Acá el radicalismo está alineado con el pro y con una parte del peronismo residual, que también todos marchan por la vida, estuvieron en contra de la adhesión a la ley Micaela, tenemos 120.000 votos de bucismo en las últimas generales. ¿Qué quiero decir? El peronismo y la izquierda dividida en tres en estas pasos, ¿no? En este ecosistema, la alternativa, digamos, progre, y acá no es tan fácil, o pongámoslo de otra manera, acá el peronismo, por sus políticas sociales históricas, por sus lógicas mucho más territoriales, y con todas sus falsas penalidades y sueños fallidos también, ¿no? Que tienen que ver con una política que en cierta forma es clientelar y demás, y donde las asimetrías de poder juegan como una sinergia, donde se favorece, se auto... Como que se auto-reciclan entre sí. Pero bueno, esa es nuestra realidad, y por eso me parece que continúa acá ganando el peronismo. Y los feminismos tampoco son monolíticos, porque ojo que... Bueno, no a todo el mundo acá tampoco le gustó lo que yo dije, lo que pasa es que cuando uno pone el numerito de la cifra y dice, mira, a ver, si vamos a hablar de aborto, el número es este, bueno, es como que se caen los argumentos, ¿no? Pero acá tenemos las mismas contradicciones, las mismas lógicas, y nuestras mismas curiosidades, si se quiere, que tienen todas las sociedades, ¿no? Pasa que a veces solemos pensar, o querer analizar, o importar, las interpretaciones de capital para acá, o las nacionales para acá, y bueno, no ocurre así, no es tan lineal, ¿no? Aunque suene como remanido, pero sí, no es uno más uno. Y ha cambiado, digamos, públicamente la posición del que fue gobernador hasta hace unos días de Tucumán en cuanto al aborto, en cuanto al feminismo, después de que el gobierno nacional ha sido un impulsor, digamos, tanto del aborto como de las leyes de identidad de género, de igualdad de género, de acceso al trabajo, ¿ha cambiado eso? Acá salió la ley de cupo laboral trans, salió en el Poder Judicial, a nivel Poder Judicial, una acordada que tiene para dentro del Poder Judicial cupo trans también. En términos de DNI no binaria, uno de los primeros DNI, que de hecho íbamos a viajar a la entrega y no pudimos concretarlo porque solo podían viajar tres, entonces quedó Jamaica afuera, es uno de los casos de acá de Tucumán. O sea, DNI no binaria también hay. El tema del aborto se está haciendo. Yo dije la cifra oficial hasta junio y el programa de salud sexual dio ayer, o la campaña dio ayer la cifra hasta ahora que son 2.600. Y con lo demás, públicamente, yo mentiría si digo que Mansur salió a decir che, ojo mala mía, no, pero, ¿qué tenemos que analizar? La política pública, a ver si yo, que vengo trabajando hace años con un montón de otra gente para desarticular las barreras de la objeción de conciencia frente al aborto, no reconozco que esas barreras se han desarticulado, no solo, o sea, de verdad se han desarticulado, yo no estaría siendo honesta tampoco, y con esto no quiero decir que es gracias a Mansur, por supuesto que tiene que ver con todo un entretejido feminista desde dentro del Estado y desde fuera del Estado que han sabido, incluso en los momentos más recalcitrantes, desarticular las barreras, y que lo que ocurrió después de la ley me parece que fue el efecto simbólico que tiene la ley, que fue profesionales trabajando más cómodos, objetores y objetoras como contrapartida, incomodados, porque ya la inercia no es tan fácil cuando la ley está diciendo que quien obstruye, quien dilata o quien impide puede tener una sanción penal y demás, entonces me parece que sí, que sí cambiaron las cosas y lo que está esperando una parte del feminismo es que Mansur pida disculpas, bueno yo diría que no hay que pedirle peras al olmo, porque sabríamos que ya habríamos destruido el patriarcado, entonces, ¿para qué estamos? Y con la asunción de Mansur, ¿pensás que también el gabinete y al gobierno le da otro matiz, digamos, que estaba por ahí muy marcado por lo porteño, tanto en nombres, digamos, como por ahí en algunas políticas, ¿tienen esa esperanza, digamos, o esa visión, digamos, que le puede dar otro marco al federalismo? o al proyecto nacional? No, yo creo que como país, federal. como país, y yo creo que sí, a ver, la jefatura de gabinete es un lugar también para articular federalmente, ¿no? Más allá del Ministerio del Interior y demás, o sea, entonces sí, me parece que sí, también no se puede negar que es una de las propias, pocas provincias donde en las PASO ha ganado el peronismo y ha ganado el peronismo dividido, ¿no? Y me parece que a su vez también articula, porque al interior estaba dividido acá el peronismo, ahora somos todos amigos de vuelta, pero me parece que también eso le da un motor de diálogo con el resto de los gobernadores que me parece que es lo que necesitamos para sacar adelante esta situación post-pandemia que tampoco es privativa de Argentina, ¿no? Porque es innegable que hay pobreza, hay precarización laboral, se han endurecido en muchas partes de nuestra provincia también, lamentablemente las políticas de seguridad, tenemos una sociedad que pide incrementos de pena, o sea, bueno, quizás es un factor como para aglutinar esas adhesiones que se han perdido me parece, porque por ahí están desconfiando si este es el modelo de proyecto que votaron antes de la pandemia, me parece que eso es lo que nos está pasando porque indudablemente los cuatro años que habíamos pasado antes yo creo que están grabados a fuego en un montón de gente pero creo que la pandemia nos hizo como olvidar lo que vivimos hasta antes de la pandemia y que fue como un reverdecer en términos de derecho, en términos de bienestar y bueno, y ahora hay que recuperar eso para los dos años que quedan y para que sean más, ¿no? Soledad, Adesa, te agradecemos mucho realmente ayudarnos a pensar el feminismo y el federalismo, realmente, eran dos cosas, un placer realmente. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme.